Levítico 23, Isaías 58. Levítico 23, versículo 33 al 36. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, A los quince días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por siete días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es la fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Primera de Tesalonicense 4, 16. Porque el Señor mismo descenderá del cielo. Porque el Señor mismo, como un montón de mando, Vos decantan y con tropeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, Jesucristo, ¿Es ahí que el Señor le dio la mano pera? Quiero leer en la Biblia amplificada. Entonces, tu luz romperá como en la mañana. Y tu sanidad, tu restauración y el poder de una vida nueva. Esta es tu sanidad. Tu restauración y el poder de la nueva vida. Entonces, nacerá tu luz como el alba, Y tu salvación se dejará ver. E irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Irá delante de ti, Conduciéndote a ti a paz y prosperidad. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Pueden tomar asiento. Así que mi título otra vez, Hay otro tiempo santo que viene. Y ahora está aquí. Y no podemos evitar el predicar en tiempo presente. El día de la profecía y de predecir se han acabado. Ahora hablamos profecía por inspiración directa. Tengo un tema un poquito largo, Predestinado, llamado y preservado sin mancha Por la mesida de la gavilla Para el octavo día. Predestinado, llamado y preservado sin mancha. Ese eres tú. Por el meser de la gavilla. Y nos daremos cuenta Lo que es y cómo fue hecho Para el octavo día. Este es nuestro tiempo ahora. Y tengo una inspiración. Es una pregunta Para todos ustedes, los débiles, Para los jóvenes, Para los caleps, Para todo el mundo. ¿Podrán vivir estos huesos? Gloria al Señor. Y yo confío que para la hora que se termine el servicio Y para el tiempo que se termine la convención. Cuando tú contestes esta pregunta, ¿Podrán vivir estos huesos? Pueden tomar asiento. Así que en el futuro hogar, El hermano Bran estaba leyendo la escritura en Levítico. Cuando él deslizó allí una profecía. Hay otro tiempo santo que viene Que nos llevará otra vez al día octavo. Una santa convocación. ¿Qué es esto? El día octavo es el que sigue al séptimo. Y siete representa la completación. Representa el fin del tiempo. El fin de la sedad de la iglesia. El día octavo nos lleva de regreso al día primero. Cuando Jesús resucitó de los muertos. Así que tiene que ver con la resurrección. Es una señal de la resurrección. El día octavo nos pone en la edad eterna de la iglesia. Que la iglesia diga amén. El día octavo nos pone en la abertura del Espíritu Santo. Y la novia dice. El día octavo. Es donde las virtudes son añadidas. Donde las virtudes son operadas. Y donde las virtudes son manifestadas. El día octavo. Es cuando los truenos emiten sus voces. En la página 304. El día octavo. Es donde tú te encuentras. Gloria al Señor. Amén. Y el hermano Ben nos dijo anoche. Que el día octavo. Se conecta a Apocalipsis 22.17. Donde de nuestro interior. Brotarán ríos de agua viva. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Amén. Así que hemos sido llamados a una santa convocación. Una santa convocación. ¿Qué es? ¿Qué es una convocación? Es una congregación por medio de una citación. No tan solo vinimos aquí a Antwerp. No vinimos tan solo a esta convención. Hemos sido convocados a la ciudad para oír el fortísimo. Este sonido fuerte. Para cambiarte. Para cambiar dirección. Cambiar rumbo. Para introducir una nueva dispensación. Un orden nuevo. El día octavo. Gloria al Señor. Hemos sido convocados. Pueden tomar asiento. Tú hablas de la escuela. Se congregan. Una manada de vacas se juntan. Las aves cuando se congregan. Pero cuando se habla de águilas. Es llamado una convocación de águilas. No hay manada de águilas. Ni de ganado. Ni escuela de águilas. Es una convocación de águilas. Así que cuando llegamos a ese día octavo. Es una santa convocación. Las águilas. Se juntan. En la página 304. Para oír el fortísimo. Fuego, 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 fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Así que otro tiempo santo. Es otro día octavo. Santa convocación. Lo cual es una citación. Para las águilas. Para ponerse la túnica de siete colores de José. Para un vuelo a los cielos. Empaque. Prepárese. Es hora de irnos a casa. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. 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 Pueden sentarse. Y un eco apostólico. Con sus ojos de águila. Hallaron esta profecía. La detectó esta profecía. Solo unas cuantas palabras. En paréntesis. Otro tiempo santo viene. Pero se necesitó un eco apostólico. Para detectar esta profecía. Y en el 1988. Él la captó. Y la meció sobre la novia. Otro tiempo santo viene. Gloria al Señor. Amén. Amén. Y mientras su ministerio estaba concluyendo en el 2010. Él la meció sobre nosotros otra vez. Y aquí estamos ahora. En el 2015. Y nosotros estamos tomando la profecía. Y decimos. Que viene otro tiempo santo. Y ahora está aquí. Ahora es. Ahora es. No más lo estamos buscando. El tiempo santo. Ha venido. Una santa convocación en Antwerp. En agosto. El mes octavo del 2015. El ocho. Otro tiempo santo. Está aquí ahora. Ahora. Pueden tomar asiento. En el octavo día. Santa convocación. Predicado por el hermano Coleman. Primero día de abril del 88. El dio mi oración para estas reuniones. Durante esta santa convocación. Es. Dios. Derrama el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Como una señal a la gente. Que la tercera fase. Lugar en Cristo está aquí. Y que en verdad. Dios está derramando las dinámicas. A nuestras mecánicas. Para una rellenura. Y para un sellamiento. Todo el camino de nuestra fe. A caridad. Para ser sellado. Y adoptado. Donde podamos desplegar. El verdadero bautismo del Espíritu Santo. Lo cual es la señal desplegada. Y Dios caminando entre nosotros. Obrando entre nosotros. Hasta la resurrección. Con señales, milagros y maravillas. Como lo hizo. Con la novia apostólica. Alfa. Él dice. Ahora esta es mi oración. Entonces. Él hace la pregunta. Es esa tu oración. Y en esta mañana. Nosotros decimos amén. Amén. Cuando la profecía está siendo cumplida. Decimos amén. A esa oración. Hermano Coleman. Oh. Gloria al Señor. Él dijo. La hora ha llegado. Para que alguien. Alguien. Cualquiera. Se agarre de las promesas de Malaquías 4. Para la novia de este día. Y llame una santa convocación. El profeta lo trajo en el futuro hogar de la novia. Entonces. Llame. Por esta santa convocación. Llama. Por un bautismo de fuego. Para quemar los demonios. Para cerrarle la boca de los críticos en la iglesia. Hay un Dios que puede domar ese diablo. Amén. Alguien. En algún lugar. Quizás en Antwerp. En el 2015. Hemos sido llamados para otro tiempo santo. Gloria. El octavo día. La santa convocación. Para que Dios derrame el bautismo de fuego. Para un nacimiento y para poder. Para una rellenura. Para sellarnos. Para liberación. Para sanidad. Para llevarte hasta la resurrección. Fin de la cita. Puede tomar asiento. Y en la estatura de un varón perfecto. El hermano Brannan dijo. Note el título. La estatura de un varón perfecto. Este no es un hombre reformado. Este no es un hombre reparado. Este es un varón perfecto. Lo cual es también un hombre redimido. Un varón perfecto. La especie original. Esta es la estatura. De la especie original. Dios mío. Amén. Y dice. Ahora no estamos allegando al séptimo sello. Hemos acabado las siete edades de la iglesia. Y este es un mensaje de enseñanza. Que une al hombre. Que va a ser redimido. Por la sangre del Señor Jesucristo. Y va a estar en esa edad de la iglesia. Esa edad eterna de la iglesia. Al final de los sellos. Una citación. A la edad eterna de la iglesia. Una convocación. A otro tiempo santo. El hombre lo conecta. Que va a ser redimido. Lo conecta. Al que va a ser la estatura. De un varón perfecto. Sube acá. Otro tiempo santo. Está aquí. Este es un mensaje de enseñanza. Que te unirá a esta edad eterna de la iglesia. Dios mío. Y redimir significa traer de regreso. Así que al final de los sellos. Cuando estamos todo el camino ahí arriba. Por revelación. Una revelación triple. Para la hora que hemos terminado la edad de la iglesia. Cuando la novia entre al requisito de la séptima edad. En el 2010. Cuando vino un año. En el 2014. Donde siete meses. Equivalen a siete edad de la iglesia. Y en marzo, abril, mayo y junio. La semilla comenzó a vestirse de vida. Cuando esa hora llegue. Y conforme a San Juan 1420. José da semilla. En el año 14. 2014. Cuando esa hora llegue. Aleluya. Va a haber un hombre. No una iglesia. No una congregación de incredulidad. Sino un hombre. Un hombre. Una mujer. Que va a ser redimido. Que va a ser conectado. Al día octavo. La edad eterna de la iglesia. Al final de los sellos. Oh no vamos a casa. Empaque. Prepárese. Pueden sentarse. Pueden sentarse. Redención por sangre. Nos dio una revelación. Que éramos parte de la deidad. Reconocemos. Reconocemos. A pesar de nuestras faltas. A pesar de las tantas veces que fallaste. Que tu alma ha sido preservada. Sin mancha. Sin mancha. Hasta el día de Jesucristo. Hasta el día octavo. Tu alma. Ha sido preservada. Sin mancha. No hay nada en contra de José. Y yo oigo. Clic clic. Clic clic. José. Está saliendo de la cárcel. No hay nada en contra tuya. ¡Mueve! ¡Oh, aleluya! Esa alma. Esa semilla. Incontaminada. Por la caída. No fue tocada. Fue preservada sin mancha. Sin ser tocada. Incontaminada. Preservada. En la prisión. ¡Mueve! ¡Mueve! Y Satanás estaba burlando de ti. Pero allí estaba Génesis 1. En prisión. Sin ser contaminado. Con lo que estaba sucediendo fuera de la prisión. Pero para la hora que vino. Se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó. Pero cuando su palabra vino en el 2014 en Montinubo. Yo soy. Yo soy. Yo soy. El Espíritu Santo. Aquí viene José. Habiendo más que quedaron preservados sin mancha. Pero estaban en el cielo. Dos partes. El espíritu original tuyo. Y tu cuerpo nuevo. Tu teofanía. Pero el diablo no se imaginaba. Que esa semilla. Esa palabra semilla. En tu alma. Fue tu espíritu original. En forma de palabra. Y tan pronto él salió de la cárcel. Él iba a cambiar. De palabra a espíritu. Y ahora. Tu espíritu humano. Será echado a un lado. Y tu espíritu original. Será preservado sin mancha. Pero esta. No es la historia completa. Tú eres un ser triple. Están todos estos cuerpos arrugados. Pero también fue preservado sin mancha. Si este tabernáculo terrenal fuera disuelto. Ya tenemos uno esperando. Ya tú tienes uno esperando. Que puede separarnos del amor de Dios. Persecución. Tribulación. Peligro. Espada. Desnudez. Y ni aún en todas estas cosas. En todas estas cosas. Somos más que vencedores. Más que vencedores. Sin mancha. Impecable. Para el día octavo. Santa convocación. Pueden tomar asiento. Así que en este día octavo. La edad eterna de la iglesia. Caridad. Con J.B.H.U. en él. Fue mostrado por medio de redención en poder. Que tu espíritu está sin mancha. Dándote. Gracia. A la vida original. Y la palabra se mueve alrededor de los átomos de tu cuerpo. Con el fortísimo fuego. 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 Y descubrirás. Que ya tú tenía un cuerpo. Que estaba sin mancha. Un cuerpo. Que ha estado esperando por el espíritu. Que ha estado oculto en lo profundo de tu alma. Como una palabra simiente. La adopción. La adopción. La redención de vuestros cuerpos. He aquí. Eres hecho material de novia. Pueden tomar asiento. Y como nuestras almas han sido redimidas. Y estos cinco arroyos de gracia se conectan con tu fe. Mientras las dinámicas vivifican tu alma. Comienza a darte cuenta. Que no eres una criatura de tiempo. Tú eres una criatura de la eternidad. Y cuando esta revelación te impacta. Aquí sale un ministerio quíntuple ungido. Operando bajo virtud y conocimiento. Ellos se paran en otro Efesios. Y ellos predican la palabra. Y mientras lo hacen. Este mensaje de enseñanza. Comienza a atar este hombre. Y esta mujer. Lo pone en su lugar de prueba. En el octavo día. En la edad eterna de la iglesia. Al final de los sellos. ¿Por qué? Porque Efesios es el puente. Que nos conecta de la denominación. A la tierra de la gloria. Este es el puente. Que nos lleva de tiempo. A la eternidad. Este es el puente. Que nos pone en el tercer éxodo. Este es el puente. Que ahora está trayendo otro tiempo santo. O esté contento en esta mañana. Está un poco cansado de la predicación. Pero esté contento en esta mañana. Hermano. Este cuerpo. Abrirá camino. Yo voy a predicar. Predicar acerca de este tiempo santo. Yo voy a cortar. Y a cortar. Porque hemos esperado por esto. Por mucho tiempo. Pero la hora ha llegado. Pueden sentarse. Que es una edad eterna de la iglesia. Cada edad de la iglesia tuvo un principio. Y cada edad de la iglesia ha tenido un final. La odisea tuvo un principio. Y tendrá un fin. Pero no esta edad eterna de la iglesia. Nunca tuvo un principio. Y nunca tendrá un fin. Así que para usted entrar en esta edad. Tú tampoco tuviste un principio. Y tú tampoco podrá tener un fin. Tan solo criaturas eternas. Podrán entrar en esta edad eterna. Tan solo criaturas eternas. Pueden moverse del séptimo día. Al octavo día. Gloria. Hay una sola forma de entrar allí. Tú debes tener lo que el hermano Brannan llamó. Una cualidad eterna en ti. Una cualidad eterna en ti. Pero porque tú estás en un cuerpo llamado tiempo. Y el espíritu humano vino. Fue el resultado de la caída. Dios tuvo que citarte a ti. Y aplicar este llamado. Es decir ven a un octavo día. Una santa convocación. Donde la ofrenda de fuego es hecha. Para restaurar rápidamente. Y darte el poder de una vida nueva. O pueden tomar asiento. Pero regocíjese mientras se sienta. Tú tienes que creerme acerca de esto. Yo tomé del hermano Colman. Y algunos ejemplos de la Biblia. Donde el número ocho fue usado. Y la tenía en mis notas. Y le añadí unos cuantos más. Por inspiración. Y anoche. Mientras estaba buscando a través de la nota. Decidí nombrarlo. Para hacerlo más fácil. Buscar a través de ello. Imagínate cuánto conté. Ocho ejemplos. Ejemplo. No lo planeé. Yo dije gracias señor. Por el aliento. Ocho ejemplos. Sacando de todas mis notas. Pero lo numeré. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cuando llegué al cinco. Yo dije señor. No me diga que van a ser. Ocho, siete y ocho. Dios mío. Te gustaría oírlos. Pueden sentarse. El hermano Colman dijo. Ocho. Representa un orden nuevo. Una nueva dispensación. Una nueva creación. Un principio nuevo. Un comienzo de nuevo. Acabando con el pasado. Y comienza de nuevo. Frescamente. Si viniste aquí atado con cargas y preocupaciones. Sobrecargado de pecado. El día octavo. Es para restaurarte. Y darte el poder de una vida nueva. Un orden nuevo. Está comenzando en Antwerp en el 2015. De igual manera como en Punyac y en Punei. Yo declaro por la revelación de mi fe. Un orden nuevo ha venido. Esta convención del 2015. Es un punto nuevo para la novia. Que Dios se bendiga. Pueden sentarse. Número uno. Cuando Dios quería comenzar de nuevo. En los días de Noé. Cuántas almas. Él salvó. Ocho almas. Y en segunda de Pedro 5. Pedro. Describió a Noé. Como la octava persona. Un predicación de justicia. Comenzando de nuevo. Un nuevo principio. Ocho almas. Número dos. Los hijos de Israel. Ellos fueron circuncidados. El día octavo. Un nuevo comienzo. El hermano Coleman. Simbolizaba que Abraham y su descendencia. Ahora eran una raza nueva. Una super raza. Una super iglesia. Mientras ella se acerca a la pila de Corona. Introduce el día octavo. Una nueva raza viene. La especie original viene. La especie original viene. Circuncidando nuestros corazones. Y la Biblia dice. Cuando ocho días terminaron. Trajeron. Al niño Jesús. Para hacer con él. Conforme a la tradición de la ley. El día octavo. Jesús fue traído al templo. Y había un anciano. Un Caleb. Que había estado esperando por mucho tiempo. Él estaba en expectativa. Buscando por una manifestación. Que yo veré el Cristo. Yo veré el Cristo. Yo veré al Cristo. Él estaba esperando. Pero cuando se cumplieron los ocho días. Aquí viene Simeón. Aquí viene el hermano Fiori. Aquí viene el hermano Mosklo. Aquí viene el hermano Nanton. Aquí vienen todos los Caleb. Aquí viene. Yo he estado esperando. Yo he estado esperando. Yo he estado esperando. Entonces lo tomó en sus brazos. Y comenzó a glorificar. Y a bendecir a Dios. Ahora deja que tu siervo. Tu siervo parta en paz. Porque mis ojos han visto tu salvación. Y la gloria de tu pueblo Israel. La gloria será tu retaguardia. ¿Quién venido? Empaque. Prepárate. Nos vamos a casa. Oh, gloria al Señor. Y hermana. En caso de que te estés preguntando. También había una profetisa. Llamada Ana. La cual también estaba en el templo. Ella era ciega. Pero hermana. Ella, hermano. Ella oyó el fortísimo. Oyó el grito del bebé. Era un sonido familiar. Ella dijo. Este tiene que ser escrito. Este tiene que ser el Cristo. Yo lo llamo el Cristo. Ella vio al Cristo. Ella vio al Cristo. Ella vio al Cristo. Cuando. El día octavo. Cristo. Cristo. De repente. Entró al templo. Pero había gente en el templo. Que estaban en expectativa. El sacerdote no lo vio. Los rabíes. No lo reconocieron. Pero. Dos testigos. Ellos lo palparon. Lo palparon. Lo palparon. Oh, gloria al Señor. Pueden sentarse. Número tres. Dios hizo ocho pactos con Abraham. Y el último vino. Cuando Isaac en tipo. Fue levantado a los muertos. Para tu mano, Abraham. Hay un carnero en la zarza. Una señal de la resurrección. Isaac regresó. Gloria al Señor. Y cuando esto sucedió. Cuando entramos a este llamado. De la resurrección. Entonces Dios. Llamó a Abraham del cielo. Por segunda vez. Y le dijo. De cierto. Te bendeciré. Y te multiplicaré tus semillas. Si miente. Tu descendencia. Una orden nueva. Una nueva creación. Número cuatro. Yo amo este. Tienes que perdonarme. Si yo grito por ello. Pero la ley del leproso. La ley de la limpieza del leproso. En Levítico catorce. Dice. Que el leproso. Si yo tenía lepra. Tenía que quedarse fuera de la tienda. Por siete días. Entonces en el séptimo día. El sacerdote tomaba la sangre. Y lo rociaba sobre el leproso. Siete veces. Fe. Virtud. Conocimiento. Templanza. Paciencia. Piedad. Afecto fraternal. Pero la lepra todavía estaba allí. Aún. Después que la sangre fue rociada. Tenía que salir. Rasurarse la cabeza. Lavarse. Y esperar por el día octavo. Dios mío. Y el día octavo. Traía una ofrenda. Que era mesida delante del Señor. Entonces el sacerdote y el levita. Comenzaba a poner aceite sobre él. Ponían aceite en el oído derecho. Y aceite en la mano derecha. Para mí esto significa como virtud y conocimiento. Con el entendimiento abierto. Poder. Fortaleza. Aceite en el óvulo de la oreja y en la mano derecha. Pero la lepra todavía estaba allí. Y caridad etapa uno. Había comenzado el proceso. Porque este ser el día octavo. Necesitaba una doble porción. Así que había una gran cantidad de aceite que quedaba en la vacía. Y el sacerdote tomaba este aceite y iba al leproso. Y la Biblia dice. Él derramaba el aceite sobre toda su cabeza. Él vaciaba todo el aceite sobre su cabeza. Y mientras descendía el aceite sobre su cuerpo. Allí se iba la lepra. Allí se iba la lepra. Nueva piel. Nueva piel. Salía. Un cuerpo nuevo. Una nueva creación. El día octavo. Con una doble porción del aceite. Fortísimo. Fortísimo. Puedo continuar. Hermano. Voy por la mitad de mi mensaje. Pero adivina. Quién era el día. El hijo octavo de Jesse. Un hombre. Llamado David. Y aquí viene otro hombre. Con una vasilla de aceite. Y él vino a los hijos de Jesse. Número uno. Número dos. El Espíritu Santo le dijo. No aceite. No le derrama el aceite. Espera por el octavo hijo. Espere por el octavo hijo. Aquí vino David. Un pastorcito. Y derramó el aceite sobre su cabeza. Los estadalistas estaban acorralados. Por este gran filisteo. Goliat. Pero aquí vino el octavo hijo. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Que se atreva a desafiar el ejército del Dios vivo. Este es otro tiempo santo. Otra santa convocación. Este es el día octavo. Aquí vino David. Y la Biblia dice que David lo esperó para que Goliat viniese a él. Él corrió a Goliat. Él corrió a Goliat. Él corrió a Goliat. Aquí viene esta piedra de poder para matar cada filisteo en el día octavo. El hijo octavo de Jesse va a eliminar, a erradicar tus filisteos. Número seis. Jesús resucitó el día octavo. El día octavo significando una nueva dispensación. Él se levantó de la tumba triunfando poderosamente y 50 días más tarde. Lo cual eran siete sábados en la mañana después del séptimo sábado, lo cual era el día octavo. Aquí vino el viento horrecio bautizando a la iglesia alfa, la novia alfa. Una creación nueva, un orden nuevo, una nueva dispensación. Número siete. Tenemos siete virtudes, una en cada edad, pero en el día octavo. Todas las siete virtudes fueron a través de esta edad de la iglesia y salieron al octavo día. Para formar la pila de corona para el rapto. Siete, ocho, pero cuando llegamos al día octavo, tráelos todos ellos en uno, caridad, la piedra de poder. Está usted listo para el último. El último es el número ocho. Aquí estamos. El mes octavo del año 2015. Lo cual es un ocho, cinco, uno y dos. Los ocho meses del 2015. En una convención con ocho servicios. Yo digo que la hora ha llegado. Otra santa convocación para el octavo día. Tú eres parte del programa. Tú estás en la visión y tú eres el número ocho. Este día, esta semana, la profecía del hermano Bran. Hay otro tiempo santo que viene. Y traída de nuevo por el hermano Colman. Ha sido cumplida. Hermano Joel, ¿cómo está tú tan seguro? No, no, no piense en el Génesis 2. Yo no puedo decirte en Génesis 2, pero en Génesis 1, él sabe la respuesta. Todo mi Génesis 2, 2, pero el Génesis 1, no conoce la respuesta. Dios mío. Son las doces. El ojín está por descender por este camino polvoriento. Puede recibir un poquito más. Voy por mitad. Pero estoy tratando de pasar por la otra mitad rápidamente. Pero el hermano Piren me dijo, hermano Joel, es la primera vez que te tenemos. Tómate tu tiempo. Pueden sentarse. Comentarios. Noviembre del 2008. Estaba saliendo por todo lugar la manifestación de ese ángel. Es el Espíritu Santo aquí ahora para hacerte a ti la palabra manifestada. El hermano Coleman dice, Caridad, número 8, la voz del arcángel, ahora está listo para descender, para comenzar a adoptar sus hijos e hijas en la tercera fase. Y él comenzará a cambiar la dispensación por unirnos a la dispensación de la plenitud del tiempo, a la dispensación de la adopción. Palabras poderosas. Llamándote a ti a la resurrección, a la plenitud del tiempo. Así que estamos en la dispensación de la adopción. Y él se está fusionando a la dispensación de la plenitud del tiempo. ¿Cuál es la plenitud del tiempo? En el mensaje, la plenitud del tiempo, predicado en agosto del 81, el hermano Coleman dice, ¿Cuál es la plenitud del tiempo? El libro de la adopción, páginas 89 y 90 del profeta. ¿Cuál es la plenitud del tiempo? Es cuando los muertos resucitan. Él dice, Iglesia, hemos sido llamados, citados a otro tiempo santo, una santa convocación, en el día octavo. Y cuando el último ya no tenga más humedad y ha sido adoptado, entonces oirás una voz, la última trompeta, los muertos en Cristo se levantarán. El mismo labrador que te arrancó, también lo arrancará a ellos de la gloria en la plenitud del tiempo. Oh, gloria al Señor. Excitando del futuro hogar, el hermano Coleman. Él está citando del futuro hogar. Él dice, si lo está escribiendo, es llamado otra dispensación, no el séptimo día. Es llamado la plenitud del tiempo. Allí es cuando el tiempo se ha cumplido. Cuando no queda más tiempo. Él dice, el tiempo no es más. Aunque aún queda un periodo de tres años y medio de tribulación, un milenio de mil años, pero no para usted. Usted se convierte en eternidad. Usted se va en el rapto, la cena de las bodas, y tú pasas por encima de los tres años y medio. Este es la pascua verdadera. Cuando tú desciendes en tiempo y cuando la plenitud del tiempo ha venido, allí es cuando el tiempo se ha cumplido. No queda más tiempo. Entonces tú entras en la eternidad. Y el hermano Brown dijo que el límite del tiempo para, paró cuando el Espíritu Santo vino a tu alma. El tiempo se terminó para tu alma. Amén. Así que estoy entrando a la segunda parte y terminaremos. Pueden sentarse. Así que el octavo día es un tipo de la tierra prometida. Y tengo noticias para usted. Ya tú has sido aceptado en esta tierra. Y nuestro texto en Levítico estaba describiendo en parte a los que los israelitas se les ordenó que hicieran en la séptima fiesta. Pero como oyeron anoche, Israel tuvo siete fiestas solemnes, el cual el hermano Brown dice que representa nuestras siete edades de la iglesia. Era la fiesta de la Pascua, del pan sin levadura, las primicias, Pentecostés, trompeta, la expiación y el tabernáculo. Yo quiero hablar cortamente acerca de dos en particular, la fiesta de las primicias y la fiesta de los tabernáculos, lo cual tipifica las siete edades de la iglesia. Gracias, hermano. Ven, lo hiciste más fácil. Ahora, no tengo tiempo para leer toda la cita, pero en caso de que tú quieres examinarlo, tú lo puedes hallarlo en la plenitud del tiempo, 1981, caridad, el séptimo treno de amor, la gavilla mesida del 74 y del 81 y de seguro el futuro hogar de la novia. Así que pueden sentarse. Así que por unos minutos sabemos que la séptima fiesta tipifica el milenio, como lo dijo el hermano Ben. Pero el hermano Brannan dice, ahora estamos adorando bajo la fiesta de los tabernáculos en las siete edades de la iglesia, lo cual es todavía tiempo. Pero el día que íbamos a romper y entrar en este octavo día, la eternidad, mientras todavía estamos en tiempo. así es como él confunde al diablo. Y este es el misterio sobre este grupo. No seguimos tan solo un patrón regular. pero yo pensé que el séptimo día en el milenio y el día octavo fue cuando las nuevas ciudades en Dios. tienes razón. Pero hay un misterio oculto para la novia antes de llegar allá, mientras todavía estamos en las siete edades de la iglesia, adorando bajo la fiesta de los tabernáculos. La eternidad se desliza en tiempo. Gloria al Señor. El día octavo viene al séptimo día para encontrar la novia, solo la novia, el ojín, el lobo, vino buscando por la novia. eternidad en un cuerpo llamado tiempo. Y luego en el milenio Satanás es atado por mil años y esto todavía es tiempo. Y cuando el hermano Colman estaba diciendo esto, el pausó, tú podías sentir la unción sobre él y él dijo estas palabras, Dios va a tener una novia sobre la tierra, pero Satanás estará atado de esa iglesia por un periodo corto, para un mensaje corto y rápido. Satanás estará atado por la palabra de Dios. Escuche, atado por Cristo en carne, en carne, la palabra hecha carne, el ojín, logos, la novia, ata a Satanás un mensaje corto y rápido donde el diablo no podrá moverse en nuestra iglesia. No hay diablo que se podrá mover en la novia, él estará alrededor pero estará atado, no venga aquí y Satanás. Pararemos el cáncer, pararemos enfermedades, pararemos el diablo. Regresa, ábrete, mar rojo, vamos a cruzar. Pueden tomar asiento, así que escuche ahora lo que recibimos bajo la fiesta de los tabernáculos, la novia alfa recibió bajo la fiesta de Pentecostés un bautismo de fuego que vivificó sus mecánicas porque en la obra maestra el hermano dice que lo que él hizo en alfa lo hace también en la omega. Lo que hizo al principio él lo hace al final y las mecánicas de Enoch se convirtieron en dinámicas. Empacó, se preparó y salió de aquí. y la única razón que la iglesia primitiva no fue adaptada cuando su mecánica fue vivificada era porque la semilla tenía que caer a tierra y morir para traer una novia a través de siete edades de la iglesia pero que cuando regresemos al tiempo de la cosecha entonces vigile ese poder vivificador como no va a sacar de aquí. Ahora, no te preocupes mucho por los tipos jóvenes porque el hermano colman los hijos y el hermano Ben lo predicó anoche de que Jesús el hijo del hombre tomó la fiesta del tabernáculo del judío y la metió dentro de sí mismo en San Juan cuando se paró en el último día de la fiesta el día el octavo día él la trajo dentro del mismo y la dio como una promesa del Espíritu Santo eso es todo lo que es es el Espíritu Santo y anoche el hermano Ben a lo Isaac del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento y lo puso en Apocalipsis 22 17 el Espíritu y la esposa dicen Ben pueden sentarse estoy tratando de terminar pero escuche antes de que la novia Alfa puede llegar a Pentecostés primero tuvieron que tener las primicias esto fue donde tenía que ir a la siega y buscar por la primera gavilla que maduró a menudo era una gavilla de cebada pura incontaminada cuando llegó a la madurez tú arranca esa primera gavilla la lleva y la mece sobre la tierra tú la mece lo cual denota que todas las otras gavillas todos los otros frutos llegarán a la madurez y yo amo esto habían siete especies de frutos en la tierra y donde tú lo encuentras la lista de ello en Deuteronomio 8 hay trigo hay cebada hay uva la biblia la llama la vid higuera y miel y olivos todo esto estaba llegando a la madurez tan pronto la gavilla fue mecida oh estoy contento gloria al señor y cuando nuestra gavilla es mecida recibimos las siete virtudes y los nueve frutos del espíritu ahora aquí vamos así que en el alfa Jesús fue la primicia el primer fruto que maduró allí un hijo maduro colgó sobre la cruz hay un secreto allí donde tú encuentras hijos maduros no por otro lugar sino colgado en la cruz padre perdónale allí estaba un hijo maduro y allí fue donde él cayó pero el primer día de la semana lo cual era el día octavo él fue arrebatado y mecido sobre la novia alfa por siete sábados cuarenta y nueve días y el día cincuenta lo cual era el día octavo aquí vino el bautismo del espíritu santo otra mesida de la gavilla pero en esta ocasión en la novia vivificándolos están todavía conmigo amén volvámonos a la omega así que el hijo del hombre regresa en nuestros días en malaquías cuatro y allí hay un hijo maduro donde lo hallamos entre el 63 y 65 colgando en la cruz jesucristo jesucristo oficialmente rechazado juicio 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 predicó juicio jesús oficialmente rechazado ahora el velo está para ser rasgado y allí vemos al poderoso dios de velado delante de nosotros la palabra madura llegando a la madurez en un hijo y en el 1965 él fue cortado y comenzó a ser mecido y me pregunté por un tiempo cómo sucedió esta mesida hasta que leí a caridad el séptimo trueno de amor y el hermano colman dijo yo tomé esa gavilla en el 74 y comencé a mecerla oh hermano yo comencé a gritar entonces el día yo fui a Venezuela y la mesí entonces él dijo yo fui a Trinidad y la mesí oh hermano yo estaba saltando él vino a Europa y la mesió él fue a través de América y la mesió un eco apostólico me siguió cada promesa sobre la novia qué puede el diablo decir ahora tan pronto las primicias son mecida todos los demás llegarán a la madurez a mí no me importa cómo te sientes en esta mañana a mí no me importa si no siente vida en ti la primicia está siendo mecida sobre ti o tengo que llegar al final gloria el hermano Coleman dice cuando alguien ciega en la labor de Maraquías 4 y toma cada promesa y hace eco de ello esa es la mesida la gavilla mesida haciendo eco de todas las promesas para qué para nuestra aceptación en el amado el hermano Brannan fue el primero en la novia Omega con la revelación de Cristo y después de 49 años de siendo mesido viene el pueblo en el 2014 diciendo yo soy Espíritu Santo la semilla estaba madurando aquí viene un pueblo yo y mi padre uno somos aquí viene un pueblo gloria al señor yo soy ese José saliendo de la presión la novia es el misterio de Cristo revelado todavía están conmigo puedo tomarme un poco más de tiempo gloria al señor no quiero predicar tan largo pero esto es bueno y si rompimos salimos del día séptimo al octavo allí se acaba el tiempo amén me apresuraré el hermano Colman ahí incluyó un misterio él dijo la segunda vez en la novia Omega la gavilla se convierte en un pedazo de pan entonces se mueve de una gavilla a un pedazo de pan lo cual llamó una novia en el antiguo testamento había dos partes judíos y gentiles pero dice cuando llega nuestro día es tan solo un pedazo de pan judío y gentil de una nación viniendo a este pedazo de pan la gavilla siendo mecida se convirtió se convirtió en este pan representando una novia en la unidad de la fe de todas las naciones así que su ministerio meció la gavilla sobre nosotros por todos estos años y 49 años todavía estaba siendo mecido y como sabemos que fue mecido como sabemos que la mecida se termina como sabemos que cuando otra mecida de esta holgaza de pan está lista para comenzar el hermano Coleman nos dice en caridad el séptimo trueno de amor lo resumí esta parte él dice el séptimo siete sello la gavilla fue mecida para nuestra aceptación y se convirtió en una barra de pan entonces dice todos los misterios toda la palabra de la gavilla que fue mecida sobre ti que tú no podía entender no podía figurártelo toda la gavilla se convierte en una barra de pan y él dice que habrá otra mecida de esta holgaza de pan y escuche esto que es cuando es mecida sobre ti cuando es mecida sobre ti una revelación entra en tu corazón mientras es mecida sobre ti quieres tú saber qué clase de liberación fue mientras es mecida el hermano colman dice algo te cambia gloria al señor de un pollo a un águila yo soy espíritu santo yo no soy un pollo yo soy un águila yo no soy el hijo de charl o el abrana aleluya él dice de un miembro de iglesia a la novia aquí viene la novia la mecida está por terminarse 49 años 2014 49 años de la mecida y una revelación entró en nuestros corazones yo soy un águila es hora para llamar por una convocación de las águilas él dice cuando el último es mecido entonces viene una ciega un poderoso viento recio y otra vez escuche esto tú te preguntas por qué vinimos a este hotel estaba un poquito caliente esto vino a mí cuando estaba como medio dormido y el cuarto estaba tan caliente y me recordé de esta cita el hermano colman dice viene otra mecida por este pan un viento recio otra vez otra mecido para hornearte en el horno caliente de dios el fuego el espíritu santo te levantará y toda tu humedad se hará ido nuevas criaturas se levantan en lugares celestiales allí se termina tan solo un olor grato denle un clamor un poquito más la mecita nos trajo una revelación después de 49 años mientras estábamos adorando bajo la fiesta del tabernáculo y la fiesta de los tabernáculos fue el tiempo del gozo de la ciega era la gente dándole gracias a dios con acción de gracias por la cosecha y cuando esta revelación te impacta tú comienzas a adorar tú no puedes quedarte quieto si alguna vez recibe una revelación yo soy espíritu santo habrán gritos alabanzas representa las fiestas mientras son tiempo de reunir lo que tú sembraste el hermano Coleman en la plenitud del tiempo el dijo somos reunidos en el mensaje del séptimo sello somos reunidos en el vino y el maíz la estimulación de la revelación el vino de los siete truenos el vino nuevo tenemos una cosecha con la promesa del espíritu santo para la adopción tenemos una revelación no pertenece a nosotros él dice te regocijarás en tu fiesta es el tiempo más bendito para el creyente en el mensaje probando su palabra el hermano Brown dice cree usted que vivimos en los últimos días cuando el hijo del hombre ha de ser manifestado esto será toda la palabra que se juntó en Lutero Wesley Bautista los pentecostales todo se juntó en la revelación de todo lo que ha sido se juntará todo en el hijo del hombre hermano Ashul la plenitud de su tiempo ha llegado a la plenitud de su palabra para manifestar la plenitud de su cuerpo es la palabra es la palabra hablada manifestada por la palabra revelando la palabra lo ves tiene que haber un lugar preparado para que la palabra se manifieste y ahora estamos viviendo por la evidencia de la tierra nueva el hijo del hombre amén estoy terminando así que ahora llegamos a ser una sustancia sobrenatural el hermano Coleman dice allí está tu santa convocación no tiene nada que ver con la cosa literal es más allá de esto está en el reino de Dios con vida eterna amén he venido a redimir aquello que ya han sido salvos tú no fuiste salvo ningún día tú fuiste salvo desde antes de la fundación del mundo el hermano Coleman dice esta es la razón que yo estoy contento en esta mañana soy una criatura del día octava he sido reclamado por la revelación de los siete truenos la sangre a una santa convocación la fiesta del tabernáculo y yo digo en esta mañana que el séptimo sello ha reclamado tu alma él está reclamando tu espíritu humano y está reclamando tu cuerpo preservándolo sin mancha impecable está usted listo para salir con un grito de aclamación déjame tocar mi inspiración vivirán estos huesos dios mío pueden sentarse un hecho interesante más tan solo pude hallar dos mensajes donde el hermano Brana verdaderamente habló de vivirán estos huesos y en ambos lugares él dijo hoy yo desearía tener más tiempo para entrar en ello pero quizás podemos entrar en ello antes de cerrar y estos dos mensajes fue la restauración del árbol novia y Cristo es el misterio de Dios revelado Dios mío así que hemos sido reservado impecable el 15 de agosto déjame decirlo el 5 del octavo mes del 2015 lo cual sumado es un 8 cuando el hermano Peter leyó esta escritura esto me impactó Isaías 5 8 8 entonces tu luz entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación te dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia Isaías 58 8 vivirán estos huesos aquí está como él lo dijo en Cristo es el misterio la palabra vindicada en su cuerpo es su mera victoria y la razón de su muerte no la muerte en el espíritu cuando él murió él murió en la carne el espíritu se fue al infierno y le predicó las armas encarceladas la carne murió lo cual es su cuerpo y esta es la palabra que estaba allí como muerta por año lista para venir a vida y ahora ella está de pie hoy yo desearía a tener tiempo de hablar acerca de Ezequiel y sacar estos huesos secos para mostrarte podrán estos huesos vivir otra vez él dice profetiza como viene la profe la profecía tan solo por el profeta es la palabra del señor vino la palabra del señor y vino tejidos y carne y comenzaron a marchar a Sion esta es la victoria los rescatados del señor vendrán a Sion con gozo él dice ella la novia es independiente de todo lo demás es una mujer independiente esta gran ave de muchos colores que es diferente a la demás ella tiene su nombre ella tiene su vida y su nombre ahora esa sangre en esta ave de muchos colores portando su sangre santo 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 al señor es una ave rara ciertamente que lo es pero la novia es identificada por él mantente fiel a ella mientras vivan la palabra en él solo ella es redimida por él a través de él para él y tan solo por él y la restauración del árbol novia dice hijo de hombre profetiza vivirán estos huesos yo desearía tener tiempo él dice cuáles son las cuatro etapas de la iglesia las cuatro etapas de los huesos secos de Ezequiel la vida tan solo viene cuando el viento sopló sobre él y lo trajo estos cuatro mensajeros de vida yo restauraré dice el señor amén él dice justificación trajo la pulpa santificación trajo la cáscara la doctrina de santidad que trajo las hojas los pentecostales aplaudiendo gozo regocijo pero lo cuarto era la palabra la palabra hecha carne la prueba del fruto de la señal de la resurrección que cristo finalmente después de justificación santificación sembrada el bautismo del espíritu santo y cristo otra vez se ha centrado otra vez como la corona de la pirámide primera línea justificación santificación bautismo del espíritu santo luego la venida de la corona lo cuarto fue la palabra misma la palabra hecha carne fruto la prueba del fruto de la resurrección la señal de la resurrección de que cristo finalmente después de justificación se centró como la corona de la pirámide que es este grupo del espíritu santo siendo pulido afilado lo oíste estoy cerrando él identificó cristo centrándose como la corona de la pirámide es ese grupo del espíritu santo este grupo fanático que dicen que son el espíritu santo ese grupo de locos estos predicadores de misterios esta gente locas ellos están haciendo pulido ahora y este es cristo centrándose como la corona de la pirámide vamos músico el día para poder encajar con el mismo tipo de ministerio que él tuvo cuando él partió así que cuando él regrese arrebatará toda la cosa en el rapto justificado santificado bautismo del espíritu santo él dice esta pirámide separará otra vez la casa de dios vivirá otra vez el árbol de la vida está creciendo otra vez oh toque señor envía el poder ahora está usted listo yo estoy emocionado así aquí viene la mano del señor y tomó a Ezequiel y lo llevó a un valle igual que ese pececito hermano pire en este valle llenos de huesos secos y la mano del señor el guía llevó a Ezequiel a estos huesos secos y le preguntó podrán vivir estos huesos Ezequiel dijo no lo sé él dijo profetiza 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 y hueso se conectó con el hueso hubo un ruido hubo una sacudida tú sabes lo que dijo el hermano Kuhlman el espíritu de Elohim barrió sobre los huesos y tejido vinieron sobre estos huesos y carne vino sobre ello mientras la cabilla era mecida pero no había aliento en ello ellos vinieron ahí a la víspera del octavo día pero no había aliento en ello así que profetiza hijo del hombre habla por inspiración directa viene otro tiempo santo y ahora es profetiza oh vendrá de los cuatro extremos de la tierra y sopla sobre estos huesos y vivirán usted será un poderoso ejército marchando a la resurrección que Dios te bendiga Antweb yo le amo gracias por tomar el tiempo para adorar a Dios conmigo de esta mañana que Dios te bendiga estos huesos viven en esta mañana estos huesos están en el octavo día tejido tejido aliento el espíritu del ojín ahora entrará en ti el día octavo que Dios te bendiga que Dios te bendiga Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.